Yo todavía no pensaba que este juego iba a ser bueno. No, no me imaginaba. No, no pide. No, 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 no. No! No, 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 no. pudorde de la vera. ¡Claro, señor Arco! ¡Claro, señor Arco! ¡Surarme los míos! School of this is over! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Yeah, no prisoners! Going right down the walls! I'm a star-crainer Make sure they don't get up! Someone's gonna punish themselves I'm hittin' em now ¡Suscríbete al canal! 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 ¿ rules 4 veces más 4 veces menos no, ni chica para ir a marcha como algo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. ¿Qué es ahí? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete alafferto! I say no it was a Dutch! Good. You found something to fix. I didn't properly introduce myself back there. Most of them call me Dutch. I've been trying to piece together what's happening on top. It ain't good. The little I can gather is that your partners are alive... ...for now. Seguimos que hay que dividirlo en un nuevo grupo de familia de Joseph. Quieres que llegue. Quieres que llegue. Quieres que llegue. El problema es que no hay un resultado. Todo lo que sabe es lo que está pasando aquí. Ellos no saben hasta que es demasiado tarde. Tienes que tener gente que luchar contra este call. Tenemos que enseñarles cómo. Tienes que construir una resistencia. Así que lo primero que vamos hacer es tener control de este island. Una vez que tengamos un espacio de respiración, vamos a figure out qué va a pasar. Hay una arma y una map en la caja. Take them. Te daré una llamada en la radio. Once you get your bearings. Aquedas sonras sonreras heliumas. Allí deten. be pervertidos hospitalis. Aquedas têm razón para escutar el healing. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Por qué no! ¡Ali me está pasando en este territorio, ¡oí! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. 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 I should drive up to the lake soon, catch some trout. No, no, no. No, no. I've been rolling on the same tires for years. Catch some art. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y si hay algo no necesarios... ¿Pero bueno? Me gusta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck! ¡Lorean King! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Acuscríbete al canal! ¡Adiós regal! ¡N Cartagil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!